¡Ey bueno a todos gente! ¿Quién está ahí? Soy Mr. Crecote y estoy por aquí de vuelta por el canal en un nuevo vídeo de Fall Guys Hoy gente, os traigo una partida, ¿vale? Donde os enseño un trucazo increíble en el mapa de paredes No me sé el nombre ahora mismo, la verdad, no tengo ni idea Y nada gente, espero que os guste muchísimo el vídeo, dejar un like que se agradece mucho Falta poquito para el millón de subs, así que si sois nuevos, suscribiros al canal, falta muy, muy poco Y dentro de poco veréis ya toda la nueva habitación decorada y todo el nuevo setup Así que nada gente, estoy por Twitch todos los días haciendo streams y eso, así que nos vemos por allá ¡Que vayamos viendo! ¡Chao, chao! Voy a intentar hacer el truco, sí, a ver si nos sale A ver si nos sale, a ver si nos sale Tengo que salir ya para empezar a la izquierda, para ir bien Atrás del todo no, sí, no me van a dejar subirme, tío Lo malo de estar atrás del todo es que ahora no me van a dejar subir Eh, sí, sí que me dejan, sí que me dejan No tío, fuck No puedo subirme, tío A ver, con esta, a lo mejor ¿Me dejáis subir? ¿Vale? Vale, perfecto, ya está Nice, ya moño Jeje Es esto de aquí Vale Listo Jeje Jeje O sea, pero de loco, o sea, increíble Y ahora esta partida, tengo que ganarla sí o sí para que haya gameplay O sea, 100%, esta partida tiene que ser victoria, 100% Voy a probar también de hacer lo que estaba intentando el otro tío, el ninja ese, a ver si sale Como se puede hacer esto Es una locura, eh A ver Eh, what, como me impulsa tanto Vale, voy a probarlo No se puede A ver No tiene pinta que se pueda hacer esto No, no se puede Es que antes hemos visto a un, a un haciendo eso Y quería saber si se podía salir del mapa ahí Pero no, no parece, no parece Hasta que no Si no veo ningún vídeo o algo de alguien haciéndolo De momento, para mí, no se puede Vale Esta prueba, en verdad, me da igual que arma atrás esperando 8 años Porque como la gente es tan mala, tío Jeje La gente esta prueba tarda un montón en pasarse Jeje Cuidado que no clasifican Sí, sí, sí Tarda mucho la gente, eh, en clasificarse Buenas, Gupobo ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Sigue viviendo en Barcelona Eh, vivo cerca Cerca, cerca Vamos a ver Ok Vale, una prueba más Final Y tengo que ganar esta partida para el vídeo O sea, literalmente Con las pocas victorias que he hecho en el directo de hoy Solamente haciéndome esta win Ya saldría rentable Porque me hubiese sacado dos vídeos El de la primera victoria en mi nueva casa Y el del nuevo atajo, ¿sabes? Si tuvieras un show en Fall Guys ¿Qué pruebas no estarían? ¿Hielo fino? No sé, la verdad Las que no me gusten ¿Qué pruebas no me gustan, gente? Bueno, todas las de equipo La verdad No habría ninguna de equipo Ni una Eh, y... No sé Sí, hielo fino fuera Y todas las de equipo fuera Ya está Es fácil Diversión en bloque Bueno, esta prueba está bien Esta prueba Las colas fuera, ¿no? Es que las colas Os parecerá raro Pero las colas ahora mismo Es mi final favorita Jugando en Europa Es mi final favorita Jugando en otro servidor Como estoy jugando ahora Pues no tanto, ¿no? Pero... En Europa La prueba de colas Me encanta O sea, me parece muy fácil Ganar esa prueba Se esquiva muy bien A la gente Titi, 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 titi Vale, la siguiente en medio Pam, 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 pam ¡Ojo! Joder, no me dejas Me lo puedo subir Ya se va ¡Ah! Oye, ¿somos súper pocos O soy yo? A ver Ah, no, son bombas Vale Va a ser final de bazo 3 3-6 3-3-6 4 Creo que somos 11 Final de 6, creo A ver Final de 6 Vale, si pasa a la final Es tocho, ¿eh? Me encantaría pasar a la final La verdad Eh... Es por aquí A lo mejor es una más recta La verdad Una más recta o izquierda Tiene que ser Sí, una más recta Eh, vale Pues tiene que ser Por aquí Por aquí ¿Vale? Vale Si es para la izquierda Son... Vale Es por aquí No, pero qué asco de pavo Tío, joder Creo que es recto Sí Me han tirado Me han tirado Y me he vuelto a... No sé cómo me he puesto de pie, tío Qué suerte he tenido, tío Esta final Es jugársela mucho, ¿eh? No sé yo si en la... No sé yo si me gusta mucho Que toque esto A ver, a ver, va Concentración Qué besado este, tío Tú, en todas las pruebas, tío Joder Vale Que Mario19 se lleva una promo de su cuenta de Twitter No olvides darle follow Suscríbete y la campanita Grande, Camario Gente, estamos a la del millón de subs en YouTube, ¿eh? Quiero a todo el mundo suscrito en YouTube, por Dios Todo el mundo suscrito en YouTube Pero vamos, ya Vale Tu, 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 tu Ok Quedamos solo cuatro Ah, vale Qué suerte Eso salva por la... Por la pared, tío What the fuck Qué surto acaba de tener ese tío, bro Qué locura Vale, hombre Ha muerto la rata Después de mil cuatrocientas horas jugadas en fall Me ha empezado a aburrir Pero no quiero dejar de jugarlo Eh, bueno, no sé Entonces, juega lo menos Juega más cosas Aparte del Fall Guys En plan, juega Fall Guys Pero juega otras cositas Eso es lo que hay que hacer Tres mil cuatrocientas horas jugadas en fall Antes no podía hacer esto antes Levantarme de la silla y celebrarlo Ahora sí, ahora sí puedo Vale, pues me he sacado vídeos hoy, gente Oye, está bien, se come Los próximos dos días se come, gente